el programa ya con las informaciones y lo que está de momento a nivel de farándula arrancando este día de inmediato oigan esto eh Jari Ramírez se enferma eh no Jari Ramírez dice que el día que salga una mujer ajá enferma los medios van a estar enfermas todas porque todas se han cogido con el Dios libre Dios libre que el día que salga una con un tipo de de virus o de vaina se le va a pegar a las demás porque se rotan lo marido y también dijo de los hombres también que dijo de los hombres si dijo así también hay hombres que entre toditos digo digo ah sí creo que sí está bien iba a decir otra cosa pero no 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 se escucha feo si lo digo al aire eh Ivonne de estas declaraciones de Jari comparte su feliz cumpleaños Ivonne. Ay gracias mi amor. Felicidades y bendiciones para ti. Amén. Recibido. Eh compartes la opinión de Jari Ramírez. Ay Dios mío me avergüenza decir que sí. Lo que pasa es que lamentablemente lo que hemos visto a lo largo de los años verdad principalmente de los últimos años. Ajá. Es como que no hay más hombre en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen que estar con el mismo. Ay no man ahí son unos hombres feos. No es por nada. Pero yo he conocido pocas con el mismo. No. Tú sabes muy bien fingidar que fuera del aire. Dame tres que hayan compartido el mismo marido. No es posible. Ah pues juegatela. Imposible. Pero yo fuera del aire te voy a decir. Pero eso es lo más fácil. Dame tres. Yo fuera del aire te lo voy a decir. Dame tres. Dame tres fogón que hayan compartido el mismo marido. Oh Tamara. Ay está claro. Tamara Caroline. Y Yapor. Y Yapor. Yo sabía que era ese. Y es verdad. Claro. A cuál es. No se encaquilla. Bueno ya saben. No mi amor que yo conozco todo la farándula. Mira. Pero la verdad. Un ritui completamente a todo lo que dijo Harry. Ajá. Yo siempre me he preguntado que cómo lo hacen. De hecho es esta pregunta yo se la he hecho a mujeres del medio porque me he llamado la atención. Quiero compartir. Quiero compartir no quiero saber. Ah para saber no. Me causa mucha inquietud. De hecho tú sabes que un momento. De verdad lo pregunté. Yo confío en ti. Lo pregunté a varias amigas. Cómo es que estas mujeres tienen el mismo hombre. A cuáles amigas. Y lo que me dicen a muchas de ahí. Ah. Y lo que me dicen es que ellas se mueven en el mismo círculo. Eso es esa excusa. Como que ellas están ahí mismo y que se conocen. Porque por ejemplo el de Dan Nely fue marido de todas. Cuidado. Ay Dios. El de Dan Nely. Sí. El blanquito de San Francisco. No es de verdad fue marido de todas. Ay mi madre. En qué momento él ya lo conoció. Ella tiene un niño. Sí. Sí. Se casaron. Mi pregunta. Y es que esos hombres no se respetan. Entonces yo de verdad no lo entiendo. No lo entiendo. Se me están matando todas por el mismo hombre. Mira cómo salen los nombres de todas ellas. Pero el de él no sé. Cuidado. El de ellos nunca se sabe. El de ellos nunca se sabe. No hay algunos que se conocen que que son. Dale. No sé. Jueganme palpar de lo que se conoce. Digo nombre así. Suelto nombre. Juegatela. Por ejemplo Tati Junior tiene una fama de que ha estado con marido. Sí. El pelotero. Hay varios peloteros que tienen fama de que han estado con varias mujeres. El de Paulita. El de Paulita. Fue de Paulita. Fue de Ibelca. Fue de Yelida. De Yelida. O sea. Wow. Por el mismo Don Miguelo también. Don Miguelo utilizó lo de Paulita. No, no, no. Espérate, espérate. Escúchame. Un. Pero déjeme hablar. No, pero pero. Yo estoy callada. Dale. Don Miguelo respeta a las parejas que está en el momento. Cuando te. Fíjate silencio. Nadie está diciendo que no lo respeta. Cuando termina. Cuando termina emprende un nuevo vuelo en su vida. Ah. Pero nunca al mismo tiempo. Nunca varias tiendas. Pero. Y quién está diciendo tampoco que esas mujeres han sido del mismo tiempo. Por si acaso. Y quién ha dicho que Don Miguel era infiel aquí. No, no. Yo estoy defendiendo lo que conozco de Miguel Ángel Valerio. Y yo. Pero. Espérate, espérate. Lo que están diciendo es que ha tenido varias. No que ha tenido al mismo tiempo. Ah. Entendí mal. Ah. Y las mujeres de las que estamos hablando tampoco. Nadie está diciendo que sea al mismo tiempo que lo tienen. No, no, ya, ya. No se puede hablar de esto delante de la horcao porque. Tú no has mencionado mi nombre porque gracias a Dios no me gusta nada del medio. No, pero está bien. Gracias a Dios. No. Yo nada más comparto dos horas contigo. Apuérate de esas dos horas. No me gustan las mujeres del medio y tú lo sabes. Gracias. Si me hubieran gustado, tuviera con una. Con una. Con una. 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 En plural. La S quítala. Que yo me respeto. En plural. No, no. Yo te dije. No, no. Te respeta la que no se respeta. Irrepetuoso. Pero. Buen freco. Lo que pasa es que mira. Es que para el hombre estar con una mujer del medio. Eso le da. Un logro. Exactamente. Eso es como una meta. Es un objetivo. A veces ni siquiera es porque le gusta, sino porque. Normal para mi lista. Aquí hay que recordar. Digo, hay hombres que tienen eso como, como prueba a que me la doy. Exacto. Sí. Y entre ellos pueden hacer algún tipo de competencia, algún tipo de apuesta, porque me di a fulana. Yo recuerdo que cuando yo entré en el 2003 estos medios me dijeron, hay un catálogo de mujeres del medio. Hable así. No estoy. Nunca he visto el maldito catálogo, pero uno sospecha. Tú sabes. Yo lo he visto. Los peloteros son los. Ah. ¿Tú lo has visto el catálogo? Yo lo he visto. ¿Tú lo has visto el catálogo? ¿Pero el catálogo es físico o es virtual? En celular yo lo he visto así. Pero no. Cuenta cuesta tanto. Yo lo he visto. Ajá. Ok, yo conozco una que ahora mismo vive allá en Nueva York que se iba a decir que por 200 dólares. Ay, Dios, por 200. No, eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir. No, yo no saqué conclusiones. Vive en Nueva York y no sale. Supuestamente por 200 dólares. Ay, pero qué barata. No, mi amor, si usted va a hacer eso, hágalo con dignidad. Por eso, por lo menos. Ok. Hágalo con más caro. Por lo menos cotiza. Sigo con mi pregunta. ¿Cuál es? Adelante. Jari habló de los hombres también que se los rotan, me imagino, los gays. Sí. Ah, sí, él se refería a los gays. Ok. Ay, sí, está fuerte. Boli, ¿te ha tocado estar con un hombre del medio que haya pasado por otras manos? No, gracias a Dios nunca me he involucrado con nadie del medio. Una vez, cuando yo no era de nada. Ah. Tuve conversaciones con uno y por quién era, me dio miedo. ¿Quién era? No. Dios, es mi pregunta. Tú responde si quieres, tú te tira abajo el camión si tú quieres. No, no. ¿Pura del aire yo te puedo decir? Ah, no, al aire, contenido. No, al aire no te voy a decir. Oye, ¿qué contenido? Ahí. Fue. Entonces, como. Ya sabemos quién era. No, hay muchos. Por quién era. Habla bonito. Ah, por quién era, me dio mucho miedo y me eché patra. Dije, no, porque yo estoy bailando mucho con gente del medio y le puedan decir, ah, ese con ese también. Ah, ese lo bailé yo. Exactamente, entonces no. Ok. Eh, Richard, tú que estás también en ese mundo, te has dado algún tipo del medio. No me digas que no, que yo sé que hay uno que tú te lo comiste. No, yo no me he comido a nadie del medio. Pero si hice uno. No. Ah, bueno, no, el que me gusta, me imagino que caso me ha hecho, pero sí, obviamente. ¿Cuál, cuál que te gusta? Dime. Eh. Pero es para saber. Eh, pero sí te puedo decir que sí he tenido conversaciones con gente del medio, lo que pasa es que no se concretizó nada. Lo que yo no sé si ha sido repasado, porque tampoco nadie anda con el expediente en la frente. Miren, yo no juzgo a la mujer que ha estado con el mismo hombre de una compañera. Oigan, ¿por qué? Ajá. Porque es que el círculo es muy pequeño. No, mentira. Sí. Señores. Ok, ok, ok. Oigan, pero espérense. Van a los mismos eventos. Están en los mismos programas de televisión. Ajá. Trabajan en las mismas producciones de películas. Su círculo es cerrado. No. Fogón. 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 Hoy es el día de fogón. Espérate, súbame el mío, déjamelo. El día de fogón, y disculpa que te tome de ejemplo, que tú no eres muy del medio. Como Jesús en el centro. Se levanta, viene aquí a las siete de la mañana. Ajá. Viene aquí a las siete de la mañana. Sí, sí. Va a su casa a cocinar. Sí. Sale a Jessica en punto. Termina de ahí, coge a grabar unos anuncios, van de Wilson, vuelve a su casa. Wilson. Ellos. Ah, no, saca Wilson. Ya no. Verá que Wilson no tiene para pagar, no cabe ahí. Eh, fogón. Fogón tiene diariamente el mismo, la misma rutina. Ella ve todos los días la misma gente en el camino. Yo te doy la razón. Se va a encontrar con los mismos hombres del medio todos los días. Yo te doy la razón. Pero va al supermercado, lleva a los hijos al colegio. Ahí no se hace vida de amor. Claro que sí. Pero déjeme hablar. Dale, dale. Fogón, apóyame. Esos tígeres no están en las plantas televisoras, ni están en la radio, que son los lugares que yo voy. Bueno, me verán. Te ven, ni te ven. Me verán en televisión, porque esos tígeres es a la discoteca que van. Sí, míralo. Esos tígeres van a la discoteca, van a las villas. Esos son los coros donde ellos van y ese no es mi círculo. Te escriben por DM. El factor común por lo que esas mujeres tienen el mismo tipo de hombres, porque primero el hombre tiene mucho dinero. Ok. Es el primer punto que no todos los hombres tenemos mucho dinero. Un pelagato. Y segundo, le gustan las mujeres operadas. Entonces, esos son los dos factores comunes por lo que ellas se repasan tanto los tígeres. Yo lo que no presento a mi marido a ninguna mujer del medio. Y todo el mundo, a mí que me importa. El único factor es el económico. Porque no tiene cuarto. Exacto. El único factor es el económico. Esas mujeres no miran al otro porque el otro sea bonito o feo. Es por el tamaño de la cartera que hay una del medio que está oficiado de un tipo que está arrancado. Y le han mandado envíos conmigo. Pero inclusive, hasta las comunicadoras de la vieja generación no están casadas de ninguno con un pobre. Están casadas todas con millonarios, con ricos. Entonces, una mujer de la televisión no es la verdad que se va a buscar un pelafustán y discúlpenme. Se van a buscar un tipo que la pueda poner económicamente bien. Y no les va a importar si tiene dos, tres, cuatro, cinco. Siempre para la teca de ella. Otra cosa que tienen en común es lo que viene de allá para acá. Porque ese tipo de hombres dicen, me voy a dar una, me voy a dar la otra, me voy a dar la otra. Y como tienen una posición económica muy buena, tienen la posición, la posibilidad de cogerla todas. Pero yo entiendo que eso está en la mujer más que en el hombre. Porque es que a mí me han tirado esos tigueres. Sí. Y yo no, claro, una balsa de chimera y cosas así. Por favor. Mi amor, yo tengo que decir la verdad. Yo no les copio. Sí, pero ella no está mencionando un hombre. Yo no les copio. Lo que pasa es que ellos tiran y yo no les copio. Pero quizás otras mujeres dicen, ah, pero es el marido de fulano. No piensan si él está bueno o eso. Ah, pero ese tipo está forrado de cuarto y lo que le va a dar a fulano me lo va a dar a mí. Esa es la mentalidad. O más. Te quieren chipiar. A mí. Te han querido chipiar. Pero yo voy a caer en ese relajo. ¿Tú sabes lo que hacen esos tigueres? ¿Qué hacen? Richard, real. Oye. Después que se dan una mujer en los mismos grupos de WhatsApp, ellos la tiran. ¿Qué? Lo mandan. Claro que tienen un grupo de WhatsApp esos tigueres para desacreditar a las mujeres. Yo siempre he dicho que son apuestas. Y yo voy a caer en esa boca. Tú estás loco. Para después decir, yo me di esa. Yo me di esa. Yo me di esa. Claro que sí. Tú sabes lo que es. ¿Cuál es la que más mandaba? Grupo de WhatsApp. Y ya está. Ya, silencio. Miren. Ah. Este tipo. Este tipo. Ya yo sé cómo preguntan. Están pisando. Se voy a tirar preguntas así. Voy a tirar un acertijo. Voy a tirar un acertijo. Yo espero que es Richard, no de nombre. Dale. Uno de los más mencionados en las canciones de los urbanos, que apoyaba mucho a los urbanos, que en este momento no está en el país, está en otro. Ese tigre que se la daba toda la del medio. Ese era el primero que la mandaba todas a los grupos de WhatsApp. Para que los otros tigres no se la coman. Creo que en una oportunidad, no sé si estoy muy seguro de ese. Un día yo estaba llegando a Color Visión con una chica y él me mandó a alguien. Al atrás. Mira. Para que yo la pusiera en contacto con él. El pajarito que llegó. Digo, el periodista que llegó. Llámalo. No sé. Ni me importa, ni me interesa. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué ellos se le tiran a los gays? No, nada. Porque él me mandó, fue con uno de sus secuaces. Ok. Quería contacto con ella. Yo se lo dije, de ahí para allá, con sus problemas. Y ellos tuvieron, tú sabes, pero yo, eso no me consta. Y la mandan a los grupos de WhatsApp. Claro, mi amor. Ah, pues seguro hay muchas que están en su grupo. Pero ese urbano internacional se ha dado al pueblo. Uh. ¿Esos urbanos internacionales? Yo hablo de uno en España. Ah, pero que yo no entendí. Ah, pero la gente adivina, porque yo dije eso y me están escuchando y míralo ahí donde lo mencionaron, muchachos, pero tú te la sabes toda. Bueno. Ese mismo. No, y aparte de eso, tampoco podemos dejar atrás cuando vienen los urbanos internacionales. Esa es la que quiero, mándenmela al hotel. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero habla así de ella que amiga tuya. No, pero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no. No, es una sola. Es la mayoría. No, yo sé. La mandan a buscar. La mayoría. La mayoría. Y esa es la que le buscaban a Luis Conce. Yarixa, tú no aplicas para ese tipo de. Y a Cose. Y al de Stion y Leno. Una pregunta. Ay. Yarixa no aplica para ese tipo de propuestas. No, porque no quiere. No. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? ¿Cómo porque no quiero? No. O sea, porque no te interesa, porque tú no quieres, porque ofertas hay. ¿Cómo? ¿Te han mandado acá, Yarixa? No, amigo mío. ¿No tú dices que ofertas hay? Claro que debía haber ofertas. Las hay. A mí me han dicho de tipo que te han tratado de Yarixa. ¿Qué te han dicho? Yo te he dicho de uno desconocido. A una Yarixa que sube telemicro ahí no hay cuarto. Hijo mediante. No. Yo no dudo que a ustedes le hayan dicho, pero ustedes no me lo dicen. Pero yo sé por qué no te lo dicen. ¿Qué le han dicho a Yarixa? ¿Qué le han mandado a decir contigo? A mí nunca. Ustedes me han dicho de nadie. Dime. Y yo no vivo en el medio. No, lo que pasa es que uno sabe, hay un respeto. Yo no me imaginaría diciéndole a Yarixa. Aló, cante un día que queremos cambiar el carro. El DJ te mandó a buscar. El DJ me dijo, ay, preséntame tu amiga. La calladita. Y yo, ajá, esa mujer me da un morbo a mí. ¿Qué? ¿El DJ? Sí, el DJ. Y yo, ay, no, espérate. ¿Pero qué DJ? Esa muchacha, un DJ. Yo esa muchacha, él. Y como yo le digo a esa muchacha. No, no llega a ese tipo de propuestas. A mí me tiran. Pero ese es el primero que se ha dado al pueblo dominicano. Pero tú no sabes cuál es el DJ, no es ese. No, no es ese. No hay que saber. Yo tengo un amigo que a él le decían y él evitaba decirme todas esas cosas porque él sabía. Pero está bien, no te voy a martirizar tu vida diciéndote, linda. Claro. Ay, puta, porque tú vas a entregar, está bien, pero si no vas a entregar. Ahorita vas a salir de pobre ahí. Porque estamos dejando fuera a los políticos, linda. Tú sabes los políticos que se han compartido aquí. Pues Harry Ramírez tuvo razón y dice que cuando una se enferma. Sí, claro, yo se la doy. Harry es alguien a quien admiro. Es una persona que me merece mucho respeto y yo le doy la razón. La razón. No es que tú me estás preguntando, Richard. Claro. ¿Eh? Para Harry. La razón. Exacto, la razón. No, porque Harry es un señor que yo respeto. Claro. Eh, algo más del tema de Harry. Vamos con los políticos. Dime, ¿cuáles son los políticos? ¡Uh! Pero si son más que los urbanos. Desde presidente a... Claro, mi amor. Aquí hay un presidente que se la dio a todos. Lo que me dijeron de un... Bueno. Pero mire. Presidente de un partido. No, de un presidente de la república. No, 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 de un partido. No, te estoy diciendo un presidente de la república. El que tiene los ojos como yo es que... Ay. Los chulos que hay políticos que van a buscar varoncitos también. Ay, pero perdóneme. Yo me imagino a esos viejos con esos bigotes. Bueno, amor, hay sacrificios. Ay, no. En la vida que... Mi amor, había... Hubo uno que una abuela lo agarraron sacándole capa. La tipa de la abuela estaba sacando capita pulada. Es el mismo... Es el mismo que menciona a May. Le escribió a una amiga mía. Dice, que a mí no frítico con sal. ¡Ah! 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 ¡Coño!